Doctor, el día de hoy se ha dado una marcha con la presencia de todos los centros, subcentros que pertenecen al cantón peliado, al distrito de acá del centro del país. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Así es, agradeciendo a todas las unidades y a la gente de aquí de nuestra población, gente pelileña, que siempre está interesado en las enfermedades que ocurren aquí en nuestro cantón. Bueno, el objetivo de esto es concientizar a la gente, a nuestra gente de aquí de la población, de que la tuberculosis es un vacilo que ataca a nivel de los pulmones, en el cual nosotros podemos detectar a temprano tratamiento para que nosotros podamos dar solución. Uno de los objetivos del Ministerio de Salud Pública es diagnosticar, detectar y dar el tratamiento para aquellas personas que están padeciendo de esta enfermedad. Esto se celebra a nivel mundial y pelileo no ha sido la excepción para llevar la información a las personas. ¿Cuál recomendación o qué recomendaciones se le deja a la población en general? Así es, sí, esto es un tema a nivel mundial, el tema de la tuberculosis, ya que es una enfermedad muy importante, que a veces nosotros obviamos de este tipo de enfermedades. Pero qué más que estamos nosotros como Ministerio de Salud Pública y a su cabeza la señorita Ministra Karina Vance, que nos está impulsando, motivando para que nosotros hagamos campañas de concientización en cada uno de nuestros distritos. Así es que agradecer a la gente de aquí de la población que está aquí pendiente de todas las enfermedades que se padece aquí en nuestro distrito. ¿Podemos decir que aquí esta enfermedad existe dentro de lo que es el casco urbano, existen estos problemas dentro de la sociedad de aquí de Pelileo? Sí, de hecho le cuento a mi estimado compañero que hasta el momento llevamos cuatro casos positivos aquí en nuestro cantón y es un tema alarmante y preocupante. Pero nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos dispuestos a diagnosticar a la gente y dar el tratamiento que es completamente gratuito. Y para eso estamos trabajando con campañas de motivación, campañas de capacitación, en el cual el síntoma principal de esto es que tenga tos y flema por más de 15 días. ¿Qué puede hacer usted? Comprometerse usted también, la población, a detectar personas que padezcan de estos síntomas y que acudan al lugar más cercano de nuestro distrito. Que estaremos dispuestos nosotros a colaborar en las condiciones y situaciones que nosotros nos encontremos. ¿Para esto de pronto la atención con los doctores particulares es recomendable o se tiene que ir directamente a un centro de salud que pertenezca al Ministerio de Salud? Cualquier centro de salud estaremos dispuestos y predispuestos para nosotros dar una atención muy digna a todos los ciudadanos que lo americen. ¿Pero en torno a los consultorios particulares pueden tratar esto o es necesario irse a los dentes del Ministerio? Ellos tienen la obligación de detectar pacientes y transferir a nuestra unidad para nosotros poder dar solución temprana a este tipo de enfermedades. ¿En esto cada qué tiempo se van a hacer capacitaciones en vista de que este es un problema, este está latente aquí en Pelinón? Las capacitaciones se hacen cada mes en nuestro distrito en el cual se les comunica a todos los centros privados y públicos de aquí de nuestro cantón y realizamos en el auditorio de nuestra institución. Doctor, en otro de los temas, ¿cómo está el funcionamiento del hospital en estos momentos cuando usted está al frente del Hospital Básico San Pedro de Pelinón? Le cuento que me siento muy motivado y eso me impulsa a seguir trabajando por nuestra gente. Hay un cambio total, un cambio radical en lo que es al personal y a lo que es la infraestructura. Vengo con una visión muy grande, dar una transformación a nuestra institución, ya que la gente lo necesita, ya que muchos años este hospital ha permanecido estable, digámosle no, no ha habido ningún cambio. Encontré un personal desmotivado en el cual hemos estado trabajando mucho en eso, la gente está motivada. Para nosotros poder dar una buena atención, que el paciente salga satisfecho, necesito que primero mi personal esté motivado para dar un buen servicio de calidad y calidez. Ahora en este tema, anteriormente hacía falta algunos profesionales, se han complementado, ¿qué ha pasado con el tema de la ecografía? ¿Algún momento se robaron algunos implementos? ¿Eso se tiene previsto ya renovar? ¿Se tiene previsto nuevamente que poner en funcionamiento todo esto? Correcto, yo le felicito que haya estado al tanto de todo esto. Qué pena, es una pena que muchos años hemos estado sin el ecógrafo, ya que mandar a un paciente a hacer un eco afuera es terrible, terrible. 20, 30 dólares del paciente, no debemos de permitir hacer eso. En vista de eso estamos haciendo, cotizando precios, son unos costos altamente costosos, pero para eso estoy aquí, para gestionar. Y ténganlo la seguridad que de aquí a unos dos meses, a más tardar, ya tendremos un ecógrafo aquí en nuestra institución. ¿El personal completo al momento? ¿Por qué también a nuestros sociólogos como que ha faltado? No, ya contamos con todo el personal, estamos haciendo las cirugías, todo está planificado y le cuento que invitarle, mejor dicho, a la población a que acudan a nuestro distrito de salud, en el cual estamos dispuestos nosotros a colaborar. Doctor, solamente voy a hacer, a transferir lo que la ciudadanía ha pedido, de pronto cuando madrugan a pedir lo que es, a coger los turnos de la madrugada. Hay un salón amplio que dicen que no se les abre en la madrugada, que tienen que estar a la intemperie, 3, 4 de la mañana, que eso se les abre a las 7. ¿Eso hay una disposición o por qué se ha cerrado eso? Porque antes la gente ingresaba a esperar el turno en el salón de espera. No, le cuento compañero que eso es totalmente falso, de hecho nosotros ya contamos con guardianía, en el cual el primer paciente que ingresa, qué pena no decir esto, 2, 3 de la mañana, ingresa inmediatamente a nuestra sala. Pero estamos en reuniones permanentes para ya dar una solución a esto, de hecho le anticipo que hoy día mantuvimos una reunión en la mañana y vamos a ver la posibilidad, conversar juntamente con mi compañero de comunicación. Y justamente a usted comprometerle, compañero, por favor, que nos ayude a difundir que ya se van a implementar los turnos a partir de las 2 de la tarde para que al siguiente día el paciente no tenga que madrugar. Entonces el paciente que coge el turno de 2 a 4 y media de la tarde que vamos a dar ese servicio, no tenga la obligatoriedad de venir a la madrugada. Entonces cuando usted coge un turno a las 2 de la tarde, puede venir tranquilamente a las 7 y media de la mañana que nosotros ya empezamos a dar. Estamos dando solución a eso y muchos temas más. ¿Cómo se va a implementar esta modalidad? ¿Se ingresa, hay numeración? ¿Cómo se le da la... Sí, justamente estamos en eso. Por ejemplo, usted viene, coge un turno para destinado médico y usted tranquilamente ya tiene su ticket, mi estimado compañero. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.